Bueno, estamos de regreso aquí en el estudio en Canal 15. Estamos hablando de la ciencia, la ficción y el cine con Julián Monge. Y Julián, ¿qué le pareció a usted Metrópolis? Bueno, es la película que se dice la primera película de ciencia ficción cuando ya inicia el cine. Sí, obviamente es una película clásica, de la cual por cierto hace poquito se encontró la versión completa, que estaba perdida. Y yo diría que es una versión temprana de la misma historia de Blade Runner, porque es la ciudad del futuro con la clase alta que vive muy en lujo, la clase pobre abajo, y la robot muy bella que es el personaje central que lleva a desarrollar la historia. Es una constante, vemos esa gran preocupación del hombre por las diferencias de clases, por la exclusión social, que no se resuelve. No lo resuelve tampoco la ciencia. Y también hay un elemento que se suele pasar por alto, y que no debería yo como científico tal vez sacarlo, pero es el amor. En todas estas historias hay una mujer que es el elemento del cual se enamora alguien, y la pregunta es, ¿cómo distingo si esta mujer de la que estoy enamorado es real o es solo un robot? Y la idea es esa, ¿llegaremos a esa perfección? ¿De qué creen? Yo creo que sí. Lleganemos a esa perfección. Acomodarnos a ponerse, vemos de 100 años y sigue. No lo vamos a poder ver. Por eso hago la predicción. Bueno, siguiendo con esta información o esta película que ya nosotros habíamos presentado, a mí me interesa, en esto de Metrópolis, es que la gente a veces le da pereza ver una película que no tiene sonido, no todo el mundo tiene esa capacidad para deleitarse con el cine mudo, y este, ¿cómo enamoraría usted a esas personas jóvenes o esas personas que por lo general pues están más al día con lo que viene sacando Hollywood, la última versión de la última película en este año? Yo hago con frecuencia un experimento con mis hijos. Estefanía tiene 10 años, Andrés 12, y vemos estas películas juntas para hacer la reseña. Y yo les voy explicando, sobre todo estas que son muy antiguas, y a veces vemos varias versiones, y siempre sistemáticamente me han dicho, me gustó más la película antigua, la versión vieja. Eso me ha impactado porque yo no lo esperaba de los niños, pero posiblemente porque es un lenguaje más sencillo, más fácil de comprender para ellos. Entonces yo creo que una forma de disfrutarlas es en familia, que uno aproveche para comentar, y entonces esa lentitud se corrige por la interacción. Y entonces nos vamos ahora a ver otra película que nos diseñó Julián, y de la cual si logró usted enamorarse de esa película, soy leyenda, con Will Smith, un actor que últimamente ha protagonizado películas muy lindas, una que me gusta a mí es En busca de un sueño, preciosa, no tiene que ver nada con la ciencia ficción, pero veamos ahora.